Y el periodista Arturo Lescano nos trae El Última Hora desde Río de Janeiro. Arturo, te saludamos. En primer lugar, me gustaría preguntarte por esta comisión que va a tratar la denuncia contra Michel Temer. ¿Cómo va a funcionar y qué podemos esperar que suceda? Bueno, se puede pasar de todo, pero lo primero y más importante que hay que decir es que esta comisión es un formalismo dentro del proceso que se lleva a cabo. Es decir, no es vinculante y en cualquier caso pasará a esa denuncia al plenario del Congreso, como has contado, Mariana. Pero también es importante contar que el presidente y el instructor, que en su primer día de comisión se nombró, tanto uno como el otro pertenecen al partido de Michel Temer, al PMDB. Así que también por ese lado se le ponen las cosas no tan negras como pareciera a Temer. Pero como digo, esta comisión tratará a lo largo de un máximo de 15 sesiones de dilucidar con defensas y alegaciones si está en lo cierto y esa denuncia debe pasar al Congreso, aunque no pase al plenario, quiero decir, aunque decidan que no puede pasar, no es vinculante y terminaremos viendo esa votación en el plenario del Congreso. Bueno, en condiciones normales entendemos que quizás en un país que no haya atravesado tantas vicisitudes, pues evidentemente la detención de un colaborador tan cercano como es Vieira Lima, exministro de Gobernación, como sabemos, pues sería un golpe durísimo para un presidente que está siendo investigado por corrupción, por la justicia del país. Pero como decimos, todo ese envoltorio pues ha hecho que esa acción, ese hecho, que el colaborador esté preso ahora mismo en una cárcel donde está otro de los grandes colaboradores, Rocha Loures, que fue uno de los acusados de recibir dinero en esta trama por la que se persigue a Temer, pues evidentemente no es tan importante. Y decimos que no es tan importante porque al final se trata de un juego jurídico, pero también político. Y en eso Temer confía de que llegue la hora de debatir en el Congreso y ese plenario no alcance los dos tercios que permitan seguir adelante la denuncia y que por lo tanto, en este caso y de momento, Temer salga indemne. Arturo Lejano, muchísimas gracias.